En nombre de los 1.400 hombres y mujeres que hacemos parte del Departamento de Policía Magdalena Medio, extiendo mis más sinceras felicitaciones a nuestro glorioso Ejército Nacional en sus 213 años. Su dedicación, valentía y sacrificio son un ejemplo para todos nosotros. Juntos, trabajamos por la seguridad y la prosperidad de nuestra región del Magdalena Medio. Patria, honor y lealtad.